Así es como nos quedan nuestras ventanas ya concluidas Son tres con su mosquitero fijo Entonces tienen su mosquitero fijo Bien pues solo es lo que quería que diera Como quedan concluidas las ventanas Vean como acá está angosto Y termina en ancho por el descuadre que tiene Ok, así nos queda Espero que les gusten estas ventanas o les den una idea de como hacerlas Ya saben con una plantilla y al realizar estos cortes falsos Bien, nos vemos en el siguiente video